qué es esto qué es esto esto es la cocina de delicia en la cholita bienvenido recuerda que el tiempo de dios es perfecto por eso quiero invitarte para que saques un momento del mismo y aprecies esta nueva receta la haré de manera fácil y muy rápida trucha al cilantro señores bienvenidos tengo dos truchas las mismas están previamente lavadas ahora en un bol agrego aceite de oliva mata me cocina tomillo orégano ajo y no puede faltar el cilantro chocoano señores además medio vaso de cerveza al clima todos estos ingredientes los muevo de manera circular ahora sumerjo la trucha en el mismo y con la ayuda de una cuchara le esparzo por la parte de arriba ese delicioso jugo hoy dios mío empieza a oler y si huele sabe de eso estoy segura segura a un 100% en eso la otra trucha la cocina es magia y hago el mismo proceso con la salsa que viste anteriormente o el jugo que vistes con anterioridad mira lo que está tiene su toque de sal no puede faltar delicias la cholita hecho esto lo aforo con papel aluminio para que se penetren aún más esos sabores lleva al horno por un tiempo estipulado y aquí está el detalle mírala bien doradita tiene su poquito de jugo y aquí está aprecia por favor no olvides seguirme en youtube como dice la cholita encontrarás cantidades de recetas que hacen parte de la gastronomía chocuana comparte mis vídeos sabroso aquí está el resultado arroz rosa para doña rosa ensalada de zanahoria porque es bueno para la memoria y ese toque de limón por si llega simón no te preocupes la limonada no está ahí pero si la hice chao bendiciones